Esta semana fue aprobado en las comisiones Quinta de Cámara y Senado el acuerdo de Minamata que busca erradicar el uso de mercurio en minería y en el sector industrial del país. Ha sido aprobado el informe de ponencia, presidente. Con 13 votos a favor fue aprobado en las comisiones Quinta de Cámara y Senado el proyecto de Minamata que busca erradicar el uso del mercurio en el país. El recurso hídrico del Chocó es uno de los más afectados por el uso de este metal en la minería. Tenemos ya algunas leyes en el país, la 10.58 que evita obviamente el consumo y el uso indiscriminado de esto, siendo Colombia el segundo país que más libera mercurio. Entonces lo que buscamos con este convenio es que todo el tránsito y el comercio internacional y todas las decisiones que tomen a nivel mundial para la restricción de utilizar el mercurio en algunas industrias y en la minería ilegal y criminal que es lo que utilizan mucho en el país, pues solamente se evite con este convenio de Minamata. Este convenio sale del año 2013 donde todos los países del mundo se reunieron y 74 ya lo han ratificado, Colombia y el país 75. Esperamos que el Congreso de la República en el último debate rativie como viene haciéndolo y ya firma sanción presidencial y corte constitucional su espejo y su lupa para revisar si está bien y se haya una realidad para poder actuar con los 75 países restantes que ya tienen ratificado este convenio en las discusiones internacionales para trabajar en contra del uso indiscriminado del mercurio. El propósito es erradicar en 2018 el mercurio en el uso de la minería y en el 2023 en el uso de la industria.